A la ciudad de Santa Marta fueron trasladados los restos mortales de Narbelis Escobar Vargas, quien perdió la vida luego de ser agredida por una vecina cuando reclamó porque en la terraza de su vivienda había una parranda. El hecho ocurrió en El Paso, en el departamento del Cesar. La mujer de 38 años, quien padecía de hipertensión, tras ser atacada, sufría una descompensación, por lo que fue trasladada a un centro asistencial en donde se produjo su deceso. A raíz de que tuvo una discusión con una vecina, ya que se sentaron a tomar en la terraza de la casa de ella, porque ella no se encontraba en su vivienda, sino que se encontraba con nosotros, compartiendo en otro lado. Al momento de ella llegar a la casa de ella, les dice a los vecinos que estaban tomando y que se retiraran. Y una mujer vino y la agredió físicamente, golpeándola. Y mi hermana tenía una patología que era hipertenso. Eso le elevó automáticamente su presión y la trasladamos hasta el puesto de salud, pero allá en el puesto de salud no la pudieron controlar. Y esto le ocasionó la muerte. Nosotros lo que más esperamos es que la justicia nos ayude a solucionar este caso. Porque en mi poco entender creo que es un homicidio culposo debido a que mi hermana no estaba ni en la calle, estaba en su casa. La fueron a agredir a su casa. Y las patologías que ella manejaba médicamente no soportó y murió en el puesto de salud del municipio del Paso. Bueno, muchas gracias. Les pido a las autoridades que me ayuden a sacar este caso adelante y encontrar justicia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Gracias. Gracias. Gracias.